Oye, vamos a empezar con el tema que nos ocupa desde hace varios días y que este fin de semana no fue la excepción. El tema Yuridia contra Ventaneando. Si alguien vive debajo de una piedra y no sabe de lo que les estamos hablando, Yuridia denunció a través de sus redes sociales que durante años le hicieron bullying en Ventaneando con la cuestión del peso. Pero también habló de un acoso a su familia. Habló de que durante mucho tiempo perseguían a sus hermanitos, perseguían a su papá para conseguir una declaración, algo, algo sobre Yuridia, ¿no? Y bueno, a través de las redes sociales ella ha ido subiendo diferentes historias, diferentes anécdotas que ha ido recordando. Rompían llanto en una de ellas este fin de semana. Vaya, es todo un tema y en redes sociales es toda una revolución. Que por cierto, debo decirte, oye, qué mal ciertos medios de comunicación que no verifican lo que dicen, como Milenio, y también creo que fue Pablo Chagra de TikTok, que publicaron unas imágenes de Yuridia en un supuesto concierto en Querétaro. Ese concierto, este, no existió. Yuridia está en Estados Unidos. Yuridia dio shows en Estados Unidos, tanto en Atlanta como en Florida. y ellos lo dan por un hecho de que ahí la gente le gritó y no es cierto. Son imágenes de otro, de otra época. Entonces, la verdad es que, pues, tache porque no verifican su información, ¿no? Yuridia está en Estados Unidos, no ha regresado a México en los últimos días. Pero bueno, la historia, pues, continúa. Miriam Montemayor, quien ganó la primera generación de la academia a través de redes sociales, le externó de alguna manera también su descontento a los de Ventaneando. Dijo que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la cuestión de ataques. Y Miriam Montemayor durante años también fue atacada y también le hicieron muchas notas de que estaba pasada de peso. Lo que sucede es que en Ventaneando, para estas figuras, ellos creyeron, yo no sé por qué, pero ellos creyeron que al ellas salir del reality show de la academia que pertenecía a TV Azteca, automáticamente iban a poder manejarlas y manipularlas, ¿no? Así pasó también con Jolette. Cuando se dieron cuenta que no las iban a manipular, que no todas iban a caer en la misma dinámica y que no les iban a hacer caso a todas sus peticiones, en ese momento es cuando ellos empiezan esta cacería, ¿no? Y de alguna manera estas campañas de desprestigio. Porque no tiene que ver, o sea, no, aquí el asunto es que lo que intentaban hacer de alguna manera era desprestigiarlas. ¿Cómo? Pues diciendo que eran prepotentes. ¿Cómo? Diciendo que no respetaban a su público y que estaban pasadas de peso y cosas así, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo ves? Que anoche estuve en Atlanta, Yuridia, dice Melanie. Ah, mira, no estuvo en Querétaro. Sí, pues tarde o temprano sale a relucir, ¿no? Todo lo que hacemos en el pasado y pues le llegó la hora. Porque no nada más los famosos los están sacando todas sus cosas guardadas como Yuridia o también, ¿quién más les dijo? Wendolí. Wendolí, no, pero hubo un hombre, un famoso que también dijo, a mí también me decían gordo y no sé qué. Híjole, pues es que lo peor de a todo es que los de Ventaneando de alguna manera luego se defendían de ataques, ¿no? Ramón Ayala. Ah, Ramón Ayala que le dijeron que el... Algo del acordeón, pero como... Una foca con acordeón. A Ramón Ayala, al gran Ramón Ayala, un pionero y pilar en la música grupera luego regional mexicana, le dijeron que era una foca con acordeón. Y por ejemplo, Linette Puente, ¿no? Esta conductora de Ventaneando, cuando tuvo a su hijo, posteriormente vivió mucho bullying también en redes sociales y entonces yo no entiendo por qué si ella en redes sociales dijo que había que denunciar este tipo de bullying por cuestiones de peso, pues yo no entiendo por qué no se ha unido y ha dicho, oigan, pues es que Yuridia tiene razón. Pues porque se le acaba... No sé si se le acaba el trabajo, pero por lo menos si Patty Chapoy no la va a mirar muy bien, que digamos. Es que no le pueden llevar la contra, ¿no? Pues no. No le pueden llevar la contra a Patty Chapoy. Ahora, fíjate, el que también apoyó a Yuridia pues fue su marido, Matías. Matías a través de redes sociales dijo, pues a mí no me importa lo que Ventaneando haya dicho de mi mujer. A mí lo que me importa es cómo mi mujer se siente con Ventaneando. A mí lo que me importa es apoyarla a ella. Este... Y a través de redes sociales también externó un largo mensaje de apoyo hacia Yuridia que por supuesto pues la respalda. Y el público también. El día de ayer en Atlanta ese concierto que sí es real, esas imágenes, no el de Querétaro. Las imágenes de Atlanta donde todo el público gritó no está sola, no está sola. Tipo lo que le está pasando también a Gloria Trevi y que también viene de Ventaneando, ¿no? O sea, aquí hay un... Aquí atención, ¿eh? Porque el público le está diciendo a sus cantantes ustedes no están solas y vamos contraventaneando. Eso es lo que le está diciendo el público. Entonces es bien interesante ver también este comportamiento social, ¿no? Este apoyo hacia dos enormes cantantes que se presentan por todos lados, tanto Yuridia como Gloria Trevi. Andy Escalona en el fin de semana también estuvo circulando un video de ella. Este video es viejo. Este video es de cuando ella trabajaba en Estrella TV, no cuando trabajaba en TV Azteca. Y ahí también ella se expresó muy, pero muy feo de Yuridia. Fue muy desagradable este video, la verdad, de Andy Escalona. Del pasado sí, pero muy desagradable. Y finalmente Andy, este... Pues creo que hasta el momento no ha ofrecido una disculpa. A mí lo que se me hacía curioso cuando vi el video fue que curioso porque a su mamá la agredían muchísimo por el peso. Cuando Magda Rodríguez que en paz descanse subía alguna cuestión, siempre la estaban agrediendo. La verdad es que también sufrió muchísimo bullying y entonces me impresiona que su hija se fuera en contra de Yuridia por esa misma razón, siendo que su madre la verdad es que era muy rechazada en redes sociales. Entonces, qué contradictorio, ¿no? De alguna manera. De hecho, también hay un video de Gustavo Adolfo Infante donde también habla pues la verdad bastante mal de Yuridia. Dice que este... Que no... Que debería hacer dieta, etcétera. Y pues en la mañana se tuvo que disculpar. En la mañana tuvo que disculparse en San El Sol. Ofreció una disculpa porque pues en las redes sociales lo tundieron y sobre todo pues hubo mucha gente en redes sociales que lo tachó de hipócrita porque recientemente estaba en contra de los de Ventaneando por esos comentarios pero le recordaron el pasado y le dijeron pues y tú ¿qué hora? ¿Vendes piñas? Y entonces le sacaron este video donde también decía lo mismo. Pero bueno, él ya se disculpó. Andy Escaloro no se ha disculpado, los de Ventaneando no se han disculpado. Luego Esteban Macías también se unió a toda esta controversia. Él trabajó muchos años y fue la mano derecha de Pati Chapoy muchos años y entonces a través de su nuevo trabajo que es en Multimedios también atacó a Yuridia la tachó de prepotente y dice que hace algunos años que tuvo una entrevista con él dice Yuridia que fue y le dijo él le dice oye ¿y cuántos millones de discos vendiste? Y que le dice Yuridia tres millones y le dice ¿y cuántos millones de habitantes hay en Hermosillo o en Sonora? Ah como dándole a entender que solo en su tierra la apoyaban y que todos habían comprado un disco. Bueno pero eso no fue por el peso fue sangrón fue mamila Sí la trató mal la trató mal la quiso hacer menos la quiso este así hacer menos ¿no? Así como de ay sí 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 tres millones como si todos todos los tres millones de Hermosillo o de Sonora no sé cuántos tienen hubieran comprado el disco ridículo ridículo luego Daniel Bisoño pues en en una de las este en uno de los videos tú te acuerdas también habló de que Yuridia cuando estuvo en desafío de estrellas que fíjate casualmente ese día que yo estaba yo estaba en en los foros de TV Azteca pero los de Churubusco yo ahí estaba ese día exactamente yo estaba porque estaba a la final de la Academia USA entonces yo fui a apoyar a mi amiga Mariana que ganó y en ese mismo momento estaba desafío de estrellas en otro en otras instalaciones de Azteca y fue ese día que se fue Yuridia ahí andábamos todos de alguna manera conectados y entonces ese día Daniel Bisoño dice que Yuridia bajó como si estuviera loca por todo el ajusco huyendo del programa y Yuridia lo desmiente Yuridia dice que ese fue un circo que hicieron en TV Azteca porque ella les avisó varios días antes de que ya no iba a poder estar en ese programa y entonces se acaba de morir su hermano y venían pasando muchas cosas en su vida y entonces renuncia a desafío de estrellas y dice que ella ese domingo ya estaba en Hermosillo Sonora no estaba en la Ciudad de México y Daniel Bisoño mintió al público hizo un circo diciendo que en ese momento Yuridia estaba abandonando las instalaciones y estaba corriendo a las 10 de la noche ahí todo todo oscuro el panorama para huir de TV Azteca eso fue una mentira dice Yuridia Yuridia ya no estaba en la ciudad ya les había avisado y luego miren si dudan de la palabra de Yuridia Yuridia se lo dijo en su cara años después años después se lo encuentra y le dice tú sabías se lo dice en su cara tú sabías que yo ya no estaba en el foro que yo no había ido ese día tú lo sabías así se lo dice en su cara y ahora Daniel saca la historia para manipular y dejarla como si estuviera trastornada ¿no? o sea aquí hay toda una historia de alguna manera de intentar desprestigiarla de denostarla de hablarle de su peso del bullying es toda una historia que se ha ido confirmando a través de los videos los videos no mienten los videos son lo que son ¿no? y ahí está muy claro de hecho pues también la SEGOP la Secretaría de Gobernación en México este el gobierno de México ya lanzó un comunicado sobre este caso habló de que no es posible que se le permita la violencia a las mujeres a través de estos programas de espectáculos entonces aquí ya el gobierno se está metiendo en esta historia y ya hay una hay también ya una cuestión mucho más de fondo todo